¡Suscríbete al canal! ¿No te han dado chile? ¿Te rasturaste? No, pues ya, estamos en. Bueno, ya voy a ir a una. Mañana, mañana. Pido que sea un chile relleno. Pero mira cómo está el mundo al revés, ella quiere bigote y acá el otro trae el rebozo. Y acá el pinote. Bueno, por el otro lado está acá, actor Omar Ceballos, bienvenido Omar. Muchas gracias, gracias. Que viene enfermito. La invitación. Por esos aplausos tan espontáneos. Gracias por la invitación. Mucho gusto que hayas venido. Que nos das para venir aquí a tu programa. Esparcí de gérmenes. Y bueno, el escritor y director de esta obra, de la protagonista de tu vida. Actor, comunicólogo. Bueno, ¿qué no es este hombre? ¿En qué me falta? ¿Vendes pozole ahorita en estas fiestas? Pues yo creo, ¿eh? En unos dos días. Para sacar la obra de la producción. Echan garrón. Marquitos. Marquitos. Muchísimas gracias, de verdad, por invitarnos. Estamos muy felices de poder, pues, transmitir lo que es la historia de esta obra de teatro con todos ustedes. Cuéntame, por favor, porque sé que perteneces a un proyecto de Fondeadora. Fondeadora. Exactamente. Fondeadora. Este proyecto es importante, ¿no? Porque de ahí creo salió Juan Solo. Es una plataforma donde puedes, este, inscribir tu proyecto. No importa de qué índole sea, puede ser tecnológico, teatro, cine, lo que tú quieras. Y, pues, lo presentas, la gente te apoya y ahí puede donar. Eso es muy bueno. Ganas. Claro, es dinero. Se costó de dar. Tú pones cuánto, cuánto necesitas, por ejemplo, necesito un millón de pesos para comprarme un departamento. Bueno. Y todo así. Para la obra. Digamos para esta obra. Sí, para, para una obra de teatro o algo. Exactamente, digamos que la, la plataforma como tal, eh, funciona para obras de teatro, para películas, para arte, para tecnología. Cantantes. Para cantantes, eh, Regina Orozco, por ejemplo, produjo su último disco a partir de Fondeadora. Mira. Eh, Lobos por Corderos, ahorita la obra de teatro que está con Mónica Huarte y Mariana Garza, eh, está en cartelera. Ah, también salió de Fondeadora. Salió de Fondeadora. O sea que si estoy jodido y quiero producir, voy a Fondeadora y ahí me producen mi obra. Pues, literalmente, ¿no? Algo así. De cierta manera, eh, nosotros somos teatro independiente y a partir de ahí es una muy buena plataforma y una muy buena opción, eh, pues, para obtener recursos. Tal vez no todos los recursos que necesitas para la temporada. Claro. Pero sí, eh, una parte de, una parte muy importante de, de lo que vas a utilizar. De tu proyecto. Es para Fondeadora. Es para hacer un gran paro. Total. Sobre todo cuando, cuando eres independiente. Creo que eso es importante. Y en este caso, ¿a ustedes cómo los apoyaron? Pues ahorita todavía, todavía, estamos, nuestro proyecto está Fondeadora. Fondeadora. Fondeadora, exactamente. Del trayecto de poder, eh, reclutar todo el recurso para poder llevar a cabo nuestra obra. Exactamente. Llevamos el veintiún por ciento de, de. Del objetivo. Del objetivo total. Del objetivo. Eh, pues, tenemos muchísimas ganas y muchísimas esperanzas de que va a suceder, eh, realmente la, la meta. Y, pues, también se crea una estrategia totalmente. A ver, pero tengo una duda. Entonces, ¿ya les dieron la lana? No. ¿Ya están produciendo? No, no, no. La obra está, no, no. No, mira, eh, bueno, digamos que nosotros tenemos como cierta cantidad, ¿no? Necesitamos reunir quince mil quinientos pesos. A partir de ahí, eh, obviamente una producción de teatro tiene, de cierta manera, pues, un resguardo, tiene un cierto dinero con el que trabaja para la temporada, para el teatro y digamos que, eh, la parte de Fondeadora, cuando lleguemos a la meta, nos dan ese dinero y a partir de ahí ese dinero se utiliza precisamente ya sea para el vestuario o para cosas que se han pagado, que se han comprado o para las rentas del teatro totalmente para que ya puedan estrenar. Y con la taquilla, ustedes le regresan a la... No, 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 no. No, no, no. Fondeadora trabaja de la siguiente forma, a través de recompensas. Tú estableces como, como productor, como director, una recompensa, eh, en función de la cantidad que cada persona vaya fondeando, ¿no? En este caso pueden ser de dos por unos, cortesías, invitaciones a nuestras fiestas, a nuestras fiestas de, de, para recaudación de, de, de recursos y eso es una manera en la que tú, pues, de alguna manera compensas a las personas que te están apoyando. O que muchas empresas también se suman suponiendo, eh, no sé, las, las tazas, ¿no? Te dicen, no, pues, yo te dono tazas y tú pones de recompensa que a lo mejor los, los próximos días les vamos a regalar una taza personalizada. Exactamente. Exactamente. De esa forma todo mundo se apoya en Fondeadora. ¿Y por qué nosotros no estamos en Fondeadora, querido? Porque no tenemos obra de teatro, no tenemos disco, no tenemos película. Pero tenemos programa. Pero tienen proyecto. Pero tienen proyecto. Pueden ampliar la cabina, pueden presentar eso como proyecto. No, para la vida y ping, no para la radio. No es cierto. No, yo he visto que Radio TV tiene apoyos con Fondeadora. Rupert, ¿y llegamos aquí? Nos acaban de sacar al aire. Ya no estamos al aire. Es cierto. Es que por lo que dijiste. Oye, bueno, pero hablando del proyecto, cuéntenos, por favor, de qué se trata el proyecto. Te amo, Germán Corinto. Te amo, Humberto. ¿Y tú qué haces ahí, asustándome, güey? Perdón, se me fue el color. Oye, sí. Bueno, lo que recupera el color, cuéntanos de la obra, por favor, de qué se trata la protagonista de tu vida. Muy bien. Bueno, la protagonista de tu vida se trata de la historia de cuatro personajes que están próximos a los 30 años y que justo están pasando muchos tipos de dificultades, sobre todo de relaciones personales. Tengo que ir a ver porque yo soy secador. Claro. Totalmente. Tengo que ir a ver en este tipo 17 repartamento, quienes hemos terminado la carrera y de pronto insertarnos en la vida profesional. Es un poco difícil en términos de dinero, ¿no? Y de pronto dices... Lo gasto en la fiesta o pago la renta. ya no quiero vivir ahí, quiero vivir ahí es que claro, tienen otro lenguaje los chavos que se van a vivir ahora con los famosos roomies, es otro idioma completamente uno que vive en casa con sus papás no la padece, pero tienes toda la razón o gasto para la fiesta o gasto para la renta o para la escuela ¿a ti te tocó vivir esta situación? a mi, si claro, a mi me tocó vivir con una roomie, pero no fue solo una roomie, porque es mi mejor amiga de infancia, entonces el compartir un departamento en Coyoacán de pronto no es tan... ¡ah, niña pudienta! ¡no es tan fácil! ¡y Carlos niño mugriento! no es tan fácil pero de pronto, es una experiencia increíble, porque otra vez de pronto convive uno como, no se puede con la familia a diario, ¿no? Entonces ahí tenemos cuatro personajes, que es Gisela, realmente la que lleva toda la línea anecdótica Lucha, que es su mejor amiga que es totalmente opuesta si Gisela es la que siempre piensa en el romance, en las en las parejas ideales, en casarse con el príncipe azul Lucha es un poco todo lo contrario yo soy Lucha y justo el novio de Gisela yo interpreto al personaje de Nacho que viene a ser como este estereotipo arquetipo del hombre caballero que toda mujer desea, o dice que desea ¿no? además me jaló la silla no sé, no he entendido no tiene malicia no tiene perdón Nacho no tiene malicia no, o sea, además Nacho es básicamente eres el chico que toda chica quiere y a que le ponen los cuernos sí justamente más o menos vas por ahí por las que se enamoran y por las que y por los que lloran son por los cabrones los que las tratan como chancas exacto ¿y por qué te volteó a ver? justamente justamente la premisa de de esta obra de teatro es si bien retratamos cuatro personajes totalmente diferentes el punto está justo en eso en que estos personajes están en un colapso mental desde el inicio de la obra hasta el final por ejemplo Gisela como lo comentaba Galía o sea, es una mujer que a final de cuentas tiene esta experiencia previa de su pasado ama las películas románticas ella vive enamorada de las películas románticas de los finales felices ella está siempre pensando en que su vida sea así como una película pero ya está a punto de cumplir 30 años y ella no se reconoce ni como la adolescente que fue pero tampoco como la mujer madura que todo el mundo esperaría digamos que a esa edad entonces llega un momento justamente esta situación con su novio Nacho que lleva cuatro años con él donde reaparece un cuarto personaje que es Rolando Rolando es su exnovio es justamente ese ese tipo de personaje que aunque te traten mal que aunque suceda lo que suceda de maldad digamos llega un punto en donde donde ella precisamente tiene este desajuste emocional que termina que termina en algo psicológico porque de hecho tenemos un es una comedia con muchísimos toques agridulces sobre todo en el final más agrio que dulce y pues a final de cuentas los cuatro personajes tienen siempre cada que ves la obra vas a estar pensando es una obra contemporánea totalmente o sea vas a estar pensando en el colapso que ellos tienen y en cómo están sufriendo por dentro que eres un chavo muy joven pues ya ni tanto bueno pero no pasas de los cincuenta no claro que no eres muy joven y de dónde te salió esta idea tú lo viviste son ideas fueron vivencias mira por un lado creo que como 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 escritor cuando tienes la hoja en blanco no está tan en blanco porque siempre tienes algo que decir algo con que rayar pues sí o sea a final de cuentas tienes un punto de partida y tú fuiste el maltratado no 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 fíjate que que ese es un punto muy importante porque nosotros como actores cuando hemos estado dentro del proceso de ensayos y de pláticas previas nos dimos cuenta que todos hemos sido alguna vez patanes en la vida y que todos en algún momento o casi todos hemos soñado con un final feliz con alguna persona y que en el caso del personaje de lucha todos hemos a lo mejor nos hemos sentido solos nos hemos sentido alejados de la realidad de que nadie nos quiere nos sentimos feos nos sentimos no sé y es fácil nuestra amargura con la gente de alrededor no yo no me he sentido feo Carlos nos parece no se sienten feos está bueno ya ya encontramos pero eso no va acabamos de encontrar la sección está bien y digamos que Fiana Casas perdón es que estaban mandando mensajes ok dice que saludos a Fiana Casas una de las actrices que estarán en la protagonista de tu vida saludos Fianita que no puedo venir porque no veniste Fiana entonces no te mando besos ni saludos y Alfredo te mandaba te mandaba saludos Fiana es la otra chica que hace el personaje de lucha porque hay como dos actores para cada personaje de hecho yo también hago el papel de Nacho en este caso digo lo haré hasta una siguiente temporada pero retomando la pregunta una parte tal vez si fue de experiencias personales que no concretamente pero si quieras o no pues tienes experiencias y te mueven las personas y no puedes evitar reflejarte y claro y por otro lado que es de las cosas más importantes por las que escribiste esta obra fue precisamente porque tengo muchos amigos que se quejan todo el tiempo del amor que se quejan todo el tiempo de que se sienten solos y digamos que a final de cuentas el amor si bien es de las mejores cosas que puede haber en la vida les afectan a tal grado de que ya no pueden continuar con lo demás entonces al final como diría la tía Alejandra el amor solo sirve para maquillar el fracaso la va a meter la va a meter es buenísima ¿qué tan tal libertad pudiste tú de manejar tu personaje metiste ideas de esto se puede el director se puso de pestañas de es mi libreto no 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 al contrario si de algo me puedo yo jactar es de esta esta libertad que se nos ha otorgado desde desde las primeras lecturas no no totalmente y lo entiendo también yo también he escrito yo también le he dado un libreto mío a alguien no a alguien para que lo lea y no está de acuerdo con la interpretación afortunadamente es un libreto que te saboreas desde la primera vez que lo que lo lees te enamoras si te identificas mucho con el personaje y fíjate te voy a decir otra cosa también algo muy padre también del teatro contemporáneo o independiente que hay ahora es esta como búsqueda de espacios como alternativos se vuelve como más chiquito el teatro chiquito en cuestión de dimensiones de espacios de plataformas entonces la intimidad se vuelve mucho más entrañable y las obras son mucho más cálidas y mucho más naturalistas o sea ya en un espacio así un despliegue de cohetes y de confeti ya queda como fuera de lugar y entonces esta obra para mí se me hace muy entrañable y muy cálida desde ese aspecto y los personajes como tal incluyendo el mío entonces realmente la forma de abordarlo y de elaborarlo ha sido muy muy disfrutada desde el comienzo ¿para qué público va dirigida especialmente para los ninis? no yo creo que yo creo insisto para todos los que estamos cerca de los 30 años para abajo o para arriba quienes no hemos decidido qué vamos a hacer totalmente con nuestra vida que no es la profesional porque seguro la profesional o la laboral la tenemos muy clara sino todo lo otro ¿y tú no tienes definido todavía tu rumbo? personal no hay lucha la pregunta personal no la pregunta Gali es ¿qué te llevas tú de Gisela? no yo soy lucha de Gisela los zapatos no yo soy lucha el ring los zapatos el vestido y la bolsa de lucha no de lucha yo creo que es muy curioso porque yo audicioné para Gisela y justo cuando yo leía y estudiaba con mi rumi le decía como que hay muchas cosas de Gisela que me hacen sentido pero al mismo tiempo le decía me gusta más lucha porque yo pienso que yo soy más como ella o he sido en cierta época de mi vida más como hasta aquí no me pasa nada yo no quiero a nadie ¿sabes? pero luego transito justo a otra época que es totalmente diferente ¿no? cuando me permito ser como mucho más sensible hacer contacto con las personas querer a lo mejor sí plantearme tener hijos ¿no? y es algo que le pasa que le pasa a lucha en un momento de la obra que por ahí se toca ella sensiblemente y dice a lo mejor sí a lo mejor sí quiero también eso ¿no? y esto es un escudo entonces yo me llevo de lucha tratar de no ser así como rígida emocionalmente para la vida para la vida yo prefiero no eso prefiero sí compartir oye y entonces regresando retomando un poquito esto de que hay que botearle por decir así es como el teletón como el teletón este esto para cuando tienen ya previsto ya ¿cuál es la fecha límite? sí nos quedan 37 días para para fondear y la temporada nosotros empezamos el 8 de noviembre domingo 8 de noviembre vamos a estar todos los domingos de noviembre y diciembre hasta con lana o sin lana entramos con lana o sin lana exactamente estamos en foro 37 en la colonia Juárez es un espacio pues en teoría realmente nuevo lleva como dos años está dentro de un bazar bazar fusión está justo en Londres 37 en Londres 37 atrás de reformas 22 está bastante céntrico ok puede llegar muy rápido y sobre todo el espacio es bastante bueno y aunque sea como dice Omar o sea es pequeño es muy íntimo pero eso nos da a nosotros muchísimas ventajas como actores ¿pequeño cuántas personas? creativos caen 50 personas está súper bien exactamente entonces el auditorio nacional va pero tiene un buen espacio o como actores cuando les presentan esta propuesta de oye hay esta obra pero hay que hay que ir a fondear vamos a fondeador le entran así muy seguros de si vamos a adentrarle o lo pensaron lo dudaron quiero escuchar eso en este momento graba sí quiero tomar la palabra porque justo también otra cosa de este proyecto dentro del teatro independiente al menos que yo he jugado suele ser con los que están a la mano con quienes ya conocemos algo que yo aplaudo muchísimo la iniciativa de Marco es que lanza un casting y es justo para convocar gente nueva nueva en un círculo determinado para contar su historia y cuando nos plantea poco a poco como cuál es la cuestión de producción yo que también he rolado como pues de directora de proyectos entiendo perfecto y a veces quiero que haya gente que diga si va y que no pongan tantas condiciones sé que es de pronto difícil sobrellevar un proyecto independiente sobre todo esta carrera que sabes bueno yo soy actor también y sabes que hay que estar atrás de la chuleta claro sí pero también yo yo especialmente sí comparto el discurso y no me refiero como a valga la expresión como algo clavadón sino algo que tenga que ver conmigo en ese momento que estoy viviendo entonces por ahí yo dije yo si le entro me interesa agradezco la oportunidad sobre todo de trabajar con gente nueva con un texto contemporáneo que creo que eso es muy importante porque también luego en el teatro queremos siempre estar aferrados a la tradición yo a mí me encanta eso pero pues también que queremos decir ahora creo que eso es una pregunta como muy interesante que los creadores tenemos que hacernos siempre estemos jugando el rol que sea qué quiero decir con quién lo quiero decir dónde lo quiero decir y a quiénes quiero invitar para compartir eso porque al final del día para mí el teatro es contar historias entonces yo en este caso pues sí le entro y tú sí en mi caso fíjate que hoy en día hay como una especie de levantamiento de esto de los proyectos independientes hay muchos o sea tú te vas a la vuelta de la esquina y hay un director con actores montando una obra y todo y eso está bien eso es algo que yo aplaudo porque quiere decir que hay iniciativa lo cual no implica necesariamente que hayan buenas producciones o buenos libretos hoy en día te pueden llegar 10, 15 libros hay un abanico de posibilidades enorme pero encontrarte con un buen texto te lo voy a decir sinceramente sí es cada vez como más complicado y yo te lo digo aquí que tengo en esta ciudad dedicándome esto como 7 años y he leído muchísimos textos y es muy difícil que un texto pues te enamore desde el principio entonces yo cuando me pongo la camiseta con un proyecto es precisamente con base en eso entonces vamos a decir que dura cuánto tiempo la obra estamos entre hora y media una hora y media y una hora cuarenta minutos está digerible la vamos a disfrutar total sí sobre todo bueno y recordarles entonces que entren a fondeadora.mx sí es fondeadora.mx diagonal la protagonista de tu vida o buscar el proyecto la protagonista de tu vida pueden fondear desde cuánto 50 pesos ahí está y además es súper noble porque si no tienen tarjeta de débito o de crédito que puedan ingresar online también se puede imprimir un cupón para ir a Oxxo 50 pesos piénselo realmente uno ya un día que dejen de comprar unos abritones en el Oxxo o unos unas chelas 50 pesos mejor que se compren la chela se ponen hasta atrás los obligan a meter y hasta 500 y mil les ponen ya oigan chicos pues fue un placer de verdad para mí conocer un poquito más de esto de fondeadora de la obra de teatro recuérdanos el nombre sí es la protagonista de tu vida de tu vida que nos busquen en Facebook también y también están en Twitter arroba Omar Ceballos en Twitter y este en Facebook también Omar Ceballos y tu nombre Gali arroba Gali MTZ en Twitter y en Facebook también Gali Martínez solo que mi nombre se escribe G H A L I G H A L I y yo no lo cambio G H A L I ahí está perfecto y ahí estamos y la obra tiene un Twitter y la obra tiene Twitter es arroba protagonista MX ok es como bastante pues fácil de arrobarlo y en Facebook aparecemos como la protagonista de tu vida y ahí mismo van a encontrar el link también para fondear perfecto sí en las redes sociales en cada publicación lo colocamos y pues esperamos que nos ayuden muchísimo y ahorita vamos a compartirlo de la liga de fondeadora para la gente que quiera perverso así que a fondear a botear mochense nueve 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 no se va si no se va deberíamos deberíamos hacer una canción si la vamos a hacer o en su defecto traer a Lucerito para que llore no eso ya es como una semana antes de que pero Memo llora también llora bonito claro no eres actor o en qué novela ha salido ¿tienes tiempo? eso se está poniendo bueno pero mientras esto se despeluca nosotros nos vamos a un core de comercial aquí en VIP y volvemos en el programa hetero friendly más famoso de la web y viva México con ese tono tan varón y viva México viva más feliz